¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro miércoles de enero, otro miércoles donde hacemos los especiales como lo vinimos haciendo el miércoles anterior con Julián Ratti. Bueno, en esta oportunidad tenemos una visita con el mismo apellido, pero ya les vamos a decir de quién se trata. Y estos especiales que buscamos llevar hacia ustedes, bueno, la gente de nuestra ciudad, con nuestra música, con su canto, y ¿quién va a estar con nosotros? Patricia Ratti, no es para menos. Ganó el Prescosquín aquí en esta región, va a estar en el Cosquín 2017, así que con ella vamos a charlar en un ratito nada más. Y me parece que es un orgullo tenerla. Así que bienvenidos a estos especiales de Rafaela Noticias TV, estos especiales de verano. O sea, allá me mira el camarógrafo, me hace señas para un lado o para otro, yo voy y vengo, y acá estoy en esta cámara, allí también la están viendo Patricia, que ya la saludo. Patricia, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias Marcelo por dejarme saludar a todos tus televidentes, a todos tus seguidores. Gracias por dejarme también formar parte en un ratito en el hogar de cada uno y poder contarles también todo lo que se viene. No, encantados estamos nosotros. ¿Por qué? Porque hoy rompemos récord con dos cosas, con tu voz y con tu belleza, nadie se puede resistir de cambiar la pantalla en Canal 2. Vos clavado también. Vos si querés andar. Lo voy a saludar a los amigos allá. Julio Armando que está tecleando en la computadora, yo no sé si está buscando por internet la belleza o la data de Patricia Ratti y Fernando Algaba que ya lo tuvimos que retar de entrada porque hace de hoy que le viene tirando los galgos a Patricia, apuéntese bien Algaba. No puede ser así, tiene novio usted. Ya le voy a dar para que se defienda. ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches. Y con un escenario particular también porque la primera vez que hacemos Rafa la noticia desde afuera digamos, desde exteriores. Sí, sí, sí. Le paso a ver si tiene defensa. No, ¿qué tal? Buenas noches Marcelo y a Patricia. No, no, fue una conversación natural digamos. Un hombre y una mujer. Natural porque no le puso hielo. Patricia, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien Marcelo, muchas gracias. Me hace reír mucho. Fernando, bueno, nos conocemos hace mucho. Y eso que no es de los mejores cómicos, ¿no? No, no, bueno, pero vamos a dejarlo. Sí, nos encanta que esté acá, que te distienda. Todo bien. Bueno, Pato, vamos a comenzar con esto para después ir pasando por las cosas de tu vida. Pero bueno, y ya pronto partiendo para Cosquín. Antes que nada agradecerle, viste, a la Secretaria de Cultura que, bueno, que volvió a traer todo esto para volver a hacer este pre-Cosquín en Rafaela. Y que, bueno, que muchos artistas, que la verdad, te voy a contar algo muy particular. Cuando estábamos en la final, me sorprendí por la gran cantidad de valores que hay en nuestra ciudad. Muchísimos. Como, ¿cómo esto no se hace sin ser el pre-Cosquín? Claro. No sé, que cada tanto haya estos espectáculos donde todos podamos ir cantar dos, tres, cuatro canciones, las que se puedan, y hacer un show especial. Y, bueno, la verdad que me sorprendió, me sorprendió la cantidad de valores y los buenos valores que hay. Porque, te digo algo, yo este año, este 2016, tomé la decisión de volver a retomar mi carrera en el Profesorado de Música en el Instituto Joaquín B. González. Y me he encontrado con amigos, con gente ya mayor, con chicos de mi edad, con chicos más chicos, que le están metiendo toda la ficha a la música. ¿Por qué? Porque a veces va a sonar, uy, no tenemos maestra de música, uy, esto, uy, aquello. Y te digo la verdad... Sí, no hay muchos maestros de música. No hay muchos maestros de música. Entonces, hay grandes valores, y te puedo nombrar algunos, si querés, después te los voy a nombrar. Los que quieras. Chicos que han estado conmigo en un escenario, compartiendo. Y hay buena gente. Y, bueno, nada, encontrarme con algunos compañeros concursando y estando en la misma situación de nervios, del tire y afloje, de quién gana, de quién no gana, y también formar parte de un grupo de colegas y amigos. La verdad que para mí fue un orgullo. Y, bueno, con todo mi respeto, voy a hacer lo mejor que puedo, voy a llevar bien en alto el nombre. Hoy me toca desde cerca, porque desde acá, desde mi lugar, porque he ido a representar a la sede de Sunchales, a la subsede de Santo Tomé, a la subsede de Esperanza, y hoy me toca desde Rafaela. Bueno, algo adentro mío me está golpeando, ¿eh? O sea, me llevo un compromiso importante a Cosquín. A ver, de aquel dúo girasol, cuando eran muy pequeños, que lo formaban con Efraín Colombo, hasta ahora el folclore ha sido el predominante en tu vida, en el canto. Y finalmente terminás con el género del tango. ¿Crees que es lo que mejor te sienta? ¿Fue una cuestión que fueron viendo en la familia, como tu viejo fue aquel mentor del dúo girasol? ¿Te dijo, Patri, el tango es lo que mejor te queda? Mirá, te voy a contar algo que nosotros, con Efraín, con quien yo formaba el dúo, durante casi 16, 17 años, llevábamos una propuesta musical muy interesante, que es la problemática natural de hoy en día. Entonces, bueno, en esas presentaciones que hacíamos y que podíamos mostrar algo de solistas, él hacía siempre una canción de otro género y yo siempre elegía la canción de otro género, saliendo del folclore. Bueno, Efraín ha elegido canciones, me acuerdo, había cantado una vez una canción que hace Vicentico, y yo había elegido el tango nada. Cuando yo canto ese tema, la verdad, primero se me pone la piel de gallina cuando... ¿Te sentís identificada? Sí, 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 por supuesto. Aparte, el tango tiene eso, el tango cuenta historias... De vida. De vida, ¿entendés? Y bueno, uno escuchando canciones también se siente identificado. La música es eso, identificarse con algo. Y bueno, desde ahí empecé a incursionar con el tango. Después, bueno, me voy a Buenos Aires, incursioné más de cerca lo que es el tango, y hoy estoy volviendo a Buenos Aires a reemplazar a chicas que están trabajando en el Hotel Faena, en el Faena University, con la compañía Rojo Tango, con la compañía del Sexteto Mayor, donde también, bueno, obviamente, lo que predomina es el tango. Pero a mí me gusta todo, yo me llevo bien con todo, en la música me llevo bien con todo. Pato, ¿te puedo decir Pato? Sí. Se te ve muy feliz. ¿Por qué no nos haces feliz a nosotros ahora, con tu voz y escuchando algo de tu repertorio y de lo que vas a llevar a Cosquín o lo que quieras cantar? Bueno, voy a cantar una zamba que, sinceramente, retomando el tema de lo que es en el pre-Cosquín en Rafaela, me sorprendió la respuesta del público. Hacía mucho que no cantara en mi ciudad, hacía muchísimo. Y bueno, me encantó. Me encantó que la gente me haya recibido así, me haya aplaudido de esa manera y lo haya sentido como lo sentí yo. Te digo que desde que empecé a cantar el tema, hasta que lo terminé, no se me fue la piel de gallina. Vamos a decirlo así. Dale, te escuchamos. Cada vez que te vas. Dale. Vamos a decirlo así. Cada vez que te vas por un rato, yo te abrazo y te beso muy fuerte, porque siento una especie de muerte, al pensar que te puedo perder. No me alcanza que jures amarme, ya que un día podés no volver. Yo te veo alejarte y me siento como un niño liberado a su suerte. No imagino vivir sin tenerte, ni que pueda no verte jamás. No tendría sentido la vida, si algún día por siempre te vas. Yo te ruego que nunca me dejes, que por siempre te quedes aquí. Como un sol entibiando la casa, como suave llovizna de abril. Yo prefiero morir en tus brazos que estar viva y verte partir. Una samba de Miguel Ángel Morelli, cada vez que te vas. Cada vez que te vas de mi lado, se me llena de miedos el alma. Y recién recupero la calma, cuando siento tus pasos volver. Sos el aire vital que respiro y el agüita que apaga mi ser. Yo te veo alejarte y me asusta que el destino me tienda una trampa. Que me deje en la vida sin nada, en castigo por ser tan feliz. Yo sería tan solo una sombra, si algún día te alejas de mí. Yo te ruego que nunca me dejes, que por siempre te quedes aquí. Como un sol entibiando la casa, como suave llovizna de abril. Yo prefiero morir en tus brazos que estar viva y verte partir. ¡Bravo! Muchas gracias. No, después de esto, yo no puedo dejar que vos, Fernando, algabas preguntes nada. Yo, bueno... Ojo, eh. Chiquitito porque yo quiero que siga cantando. La gente quiere escucharla cantar, no tanto hablar. Bueno, no, voy a ser bien breve. Primero, admirable el estilo que tiene, la verdad, sin conocer mucho lo que tiene que ver con el género musical y todo lo demás. Me parece admirable la pasión que le ponés al momento de ejecutar, digamos, el tema. Quiero ir hacia tu pasado, digamos, tus comienzos. Sabemos que venís de una familia de folcloristas, si está bien decirlo así. La cuarta generación. La cuarta generación. Es así, ya tu bisabuelo, digamos, era cantante. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos comienzos? Digamos, a los cinco años, ya estabas arriba de un escenario cantando. A los cinco años, el máximo de los recuerdos es formar una banda. Todos los domingos íbamos a comer a la casa de mi abuela con mi bisabuelo José. Sería el papá de mi abuela. Y formábamos una banda de tapas de ollas, toc toc de juguete que nos regalaban, trompetas de juguete, chiquitas de todos colores, me acuerdo. Era naranja y turquesa, me acuerdo como si fuese ayer. Así empezó nuestra vida artística, jugando, siempre jugando. Todo lo que uno empieza yo creo que lo hace, a ver, inspeccionando a ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, un día estábamos con mi papá, miro para allá porque está... Está acompañando también. Me está acompañando, como siempre lo hace y como siempre lo hizo. Un día estábamos con mi papá y con Efraín y nos hizo probar una canción. Y yo me acuerdo que era la Zamba Tamberita. Entonces empezó todo como un juego, como te dije recién. Cuando empezamos a ensamblar las voces, dijo, hago el festival en enero, se hacía. Bueno, súbanse a cantar esa Zamba. Yo estaba con una pollera de paisana, hacíamos todo lo que decía la canción. Las manos en el delantal, yo estaba en la punta del escenario, él venía, me cantaba. ¿Viste? Estilo Pimpinela. Bueno, cosas de niños, claro, claro. Lo que pasa que nosotros era la vida real, el estilo Pimpinela. Éramos primos, somos primos. Lindísimos recuerdos de eso, o sea, de empezar a formarnos así. Bueno, un tema, el otro, el otro, el otro. Llegamos a una propuesta, como le dije antes a Marcelo, una propuesta natural que hoy se ve ecológica, que es el cuidado del medio ambiente. Nuestro trabajo se llamaba SOS Girasol, SOS Planeta Tierra, donde todas las canciones tenían algo destacado a lo que es el traje viejo del planeta, pongámosle uno nuevo, Cuidemos los deshielos, todo lo que es la reforestación. Una vez, uno de los recuerdos más lindos fue haberle preguntado al ex gobernador del Chaco, con 12 años, qué pasaba con la reforestación. Que yo veía camiones y camiones y lloraba arriba de un colectivo, me acuerdo, cuando veía pasar tantos troncos cortados. Y era un monte, estaba todo desmontado. Yo le dije, qué pasa con la reforestación. Él lo agarró a mi papá y le dijo, me mató, me tengo que ir de la fiesta. Dice, que una nena de 12 años venga y me pregunte eso. Bueno, es porque entre 4 o 5 personas abrazábamos un quebracho en el impenetrable, veíamos los árboles con una altura imponente y bueno, así nos empezamos a formar. ¿Sabés lo que se me ocurría? Mientras la escuchaba Patricia, ya te dejo preguntar Julio, no hay problema. Digo, qué bonito sería, teniendo en cuenta que, bueno, a Rafaela la están mirando desde otros lugares del país, incluso desde Latinoamérica, como una ciudad sustentable, avanzada en el trabajo de la manipulación de la basura, en la recolección, en el trabajo del medio ambiente, ¿no? Que alguien se le prenda la lamparita y lo junte a Efraín nuevamente, aunque sea por única vez, y a Patricia, y vuelvan a recordar aquellos temas y que digan esto es lo que cantamos. No, no es una idea tuya ya, o sea, ya está hablado. ¿Ya está hablado? ¡Hala, puy! El otro día estábamos en el... ¡Hala, puy! Yo que me quería prender, viejo. Termino conformando. Igual, bueno, 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 puedes prenderte igual, puedes prenderte. Mientras más seamos, mejor. Recuerdos maravillosos. Desde viajes, kilómetros y kilómetros, recorrimos a lo ancho y a lo largo del país, junto con Efraín, junto con mi padre. Puedo nombrar a Sergio Gracioli, lo puedo nombrar a Jorge Domenela, lo puedo nombrar a Luis Bainotti, lo puedo nombrar a Guilla Escalengue, que hoy es uno de mis compañeros de instituto. Lo puedo nombrar a mi hermano, a Juanjo Castelli, que fueron en nuestros comienzos, te estoy hablando de Juanjo y de Daniel Colasso. El otro día me encontré con Daniel acá en el Precoskin, acá en la Sociedad Italiana, y le digo, Dani, íbamos en una camioneta cuando se podía, porque antes no había tantos problemas como hay hoy en las rutas, y no había tanto control. Cuando se podía íbamos todos, éramos siete arriba de una camioneta. Y nos íbamos de viaje, íbamos siempre tranquilos, nos reíamos de todo, la pasábamos bien. Y le digo, ¿te acordás cuando viajamos, no sé cuántos kilómetros, yo iba entre medio de las piernas de él? Era chiquita, tenía seis, siete años. Y así llegábamos, cantábamos, y dormíamos y nos volvíamos, y era un show más. Y al día siguiente salíamos para otro lado, era show tras show tras show. Era una cosa maravillosa, porque fíjate cuántos años pasaron y todavía lo recordamos como si estaría vigente. Entonces, la verdad que eso es lo más importante para mí, poder recordar esas cosas de esa manera. No sé si respondí a tu pregunta, pero yo creo que tengo muchas cosas más para contar de cuando yo era chica. O sea, primera actuación en Colonia Carolla, junto con mi papá, enredada en los pantalones, cantando en Piamontés, en frente de cinco mil, seis mil personas. Después fuimos a Luque, a la fiesta de la familia Piamontesa también. Ahí conocimos grandes artistas también, en todos los festivales que concurríamos siempre nos encontrábamos con alguien que era muy gracioso, porque en enero nos íbamos a Cosquín, siempre fuimos a Cosquín. Durante casi doce, trece años alquilamos la misma casa. Todas las peñas, cuatro o cinco peñas por noche. Hacíamos una correteada, que mamá mía. Llegábamos cinco de la mañana cansadísimo, a las nueve teníamos que levantarnos porque teníamos otras cosas inolvidables, que hoy te digo, no las volveríamos a hacer. Ahora, ¿no? O sea, si yo tengo que hacer eso, no sé si lo volvería a hacer porque no sé si podría, pero para mí fue una formación muy importante. Y bueno, decirlo hoy acá en frente de mi papá, como siempre lo reconozco, últimamente lo estoy acompañando, ya paso a lo que es mi actualidad, lo estoy acompañando a muchas actuaciones y cuando lo veo cantar le dije el otro día, no podés cantar tan bien. O sea, hoy con treinta años lo empiezo a mirar con otros ojos. ¿Será porque él está más viejo? ¿Será por un montón de cosas? No sé. ¿Será porque es mi padre? Y bueno, a veces uno no ve las cosas que tiene de cerca. Las ve cuando ya formás una familia y bueno, yo hoy tengo un hijo y quiero que mi hijo a mi edad también lo haga y vea todo lo que uno hizo, todo lo que uno trabajó. Yo creo que es el valor más grande que uno puede tener. Te decía, lo veo a mi papá cantar y se me caen las babas. Porque tener la edad que tiene y cantar como canta, no lo hace nadie. Espera, espera. Hay mucha ansiedad por seguir escuchándote cantar. Y es por eso, espera, nos vamos a la pausa. ¿Tenés alguna canción de aquella época cuando eras chiquita? Sí. Y yo no sé si se va a animar, pero lo quiero invitar a que venga a cantar conmigo. Así como está, con bermuda, con camisa, así como está. Lo estamos haciendo aquí en vivo, en la vereda de Cristóbal Coffee, en este bar de amigos, en este especial. Dale, Julián, nuevamente tenemos acá. Dale, sentate vos con ella. Dale, sentate ahí. Mirá. Muchas veces lo he sorprendido así de esta manera. Pero nosotros estamos preparados para todos igual, eh, Fernando. Dale, dale. Poné, poné. Ojita de Otoño. Dale. Una canción que nos dedicó, hablando de la niñez, nos dedicó a mi hermana y a mí, las dos cumplimos años en otoño. Vos si me dejás el micrófono, yo hablo, eh. Dale, dale. Te dije que no me gustaba hablar, pero bueno. Veo que está todo muy tranquilo. Te vamos a hacer cantar más que hablar. Está bien. Bueno, después vamos a cortar. Una canción que nos dedicó a mi hermana y a mi hija. Llega el día de tu cumpleaños, hija mía. Y aunque mil hojas estén rodando, yo seguiré pintando tu color. Te vas, hojita de otoño, me duele verte rodar. Después de dármelo todo, todos los años igual. Te vas, hojita de otoño, ya no eres verde el color. Déjame pintar tu tiempo con el color del amor. Te vas, hojita de otoño, todo tu tiempo seré. Viento, lluvia, cielo, tierra. Siempre contigo estaré. Te llevaré por mi mundo. El amor, tiene distinto el color. Pinta de soles, de lunas, de un trotamundo cantó. Quiero que aprietes mi mano, en ella está el corazón. No dejaré. No dejaré que la lleves. Sabes también que iré yo. Te vas, hojita de otoño, todo tu tiempo seré. Viento, lluvia, cielo, tierra. Siempre contigo estaré. Siempre contigo estaré. Siempre contigo estaré. Sí, mi amor, aunque mis hojas estén rodando, yo seguiré pintando tu color. Y siempre contigo estaré. Y siempre contigo estaré. Y siempre contigo estaré. ¿A dónde irán mis manos? Si tu piel me las robó. ¿A dónde irá el amor? ¿A dónde irá el amor? El partido se gana cuando cada jugador le pone el corazón a la pelota. Yo no puedo sin mis compañeros. Mis compañeros no pueden sin vos. Recordá que tu vida vale. No solo para vos. Mis acá. tempo de deportes en Vella Italia. Para vosotros para vosotros. Brasil. Este verano, te invitamos a que disfrutes tus días en nuestro campo de deportes en Vella Italia. Pileta, halladores, canchas de paddle, juegos para niños y más Centro Empleados de Comercio Estamos al servicio de nuestros afiliados Optica Lencioni y sus secciones de lentes de contacto y audiología Una empresa integral al servicio de la salud visual Desde hace más de un siglo ATE, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela Las joyas tienen su personalidad Solo hay que saber encontrar las nuevas joyitas Joyería, líder, nueva joyita en sus dos direcciones Sarmiento 183, San Lorenzo 77 La sastrería, moda para todas las edades y estaciones Ropa que hace al hombre inolvidable La sastrería, Pueyrredón 28 Cristóbal Coffee, Bar de Amigos Tragos, desayunos, especialidades y el exquisito café Cristóbal Coffee, Bar de Amigos, Sarmiento 280 Pinturería Baronetti, que es pinturas venier Las mejores pinturas para exteriores e interiores Dejate llevar por la inspiración para cambiar de tu mundo Pinturería Baronetti en Barrio Villa Rosas ¿Todavía no los probaste? Te lo recomiendo Probá los vinos de Finca Gabriel El vino que siembra poesía en tu corazón Finca Gabriel de Jorge Rubio Vino de Amigos Bueno, seguimos en la noche de Rafaela Noticias TV Este miércoles 2017, verano y claro Y acá le presentamos a Genaro Genaro ya tiene más de un mes, un mes y diez días Sí, es hijo de Micaela De nuestra compañera de trabajo La verdad que está hermoso Y dijo, yo cómo no me voy a dar el gusto De ir a escuchar un tango de Patricia Ratti Si yo a esta edad no me doy ese lujo Bueno, estoy loco Sí, estás loco Genaro, él dice que sí Patri, tenemos entendido que hay mucha gente que te contrata para fiestas particulares Para que vayas a cantar tango Mucha gente grande que encuentra en vos Eso de querer recordar viejos tiempos Y a aquellos que les gusta el tango Y que por ahí no lo encuentran muy seguido en la ciudad No, la verdad que no Bueno, a todos los que pude formar parte de la fiesta de ellos Agradecerle en este nuevo comienzo de año, viste ¿Dónde te contrata? Yo quiero decirte Patri, vení a cantar los diez tangos ¿Dónde te busco? Bueno, te decía Poder agradecerles a todos los que pude formar parte de sus fiestas Muchas fiestas he tenido en el 2016 para compartir así particulares Lo podés hacer vía Facebook por Patricia Ratti Oficial Está Patricia Ratti, Patricia Ratti Oficial Y a los teléfonos 433892 Vuelvo a repetir, para el que es medio aragán, viste Sí, sí, igual va a estar el sobreimpreso 433892 O al 15303589 Ahí está saliendo, mirá, ahí está saliendo Ahí lo ves Ahí está, está saliendo Bien Bueno, ahora te pedimos un tanguito Un tanguito, canción desesperada Ah, ¿estás enamorada? Soy una canción desesperada Ojalá que siga en el turbión Por tu amor mi fe desorientada Se irá destruyendo mi corazón Dentro de mí mismo me he perdido Ciega de buscar una ilusión Soy una pregunta empecinada Que grita su dolor Y tu traición ¿Por qué Me enseñan a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor Es un viejo enemigo Que enciende castigos Y enseña a llorar Yo pregunto por qué Si por qué me enseñaron a amar Si al amar te matabas Mi amor Por la troce dar todo por nada Y al fin de un adiós despertar Ah, llorando ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Cómo una mujer no entiende el luz Que un hombre da todo Dando su amor? ¿Quién le hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada Que grita su dolor Y tu traición ¿Por qué Me enseñan a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor Es un viejo enemigo Que enciende castigos Y enseña a llorar Yo pregunto por qué Si por qué Me enseñaron a amar Si al amar Te matabas Mi amor Por la troce dar todo por nada Y al fin de un adiós despertar Ah, llorando Soy una canción desesperada Que grita su dolor Y tu traición Vení, vení para acá Vení para acá con la cámara Sacala, sacala Donde está vení por la cámara Con esa venís ¿Por qué? Porque recién decíamos que ahí están los otros chicos También de Rafael de Noticias TV ¿No? Mica que llegó Que está atrás de cámara Está con Fabián Alexis Es otro integrante de Rafael de Noticias En este caso en la web Bueno, que también están Esta noche acá con nosotros Compartiendo Esta noche con Patricia Ratti Julio ¿Vos querías ir preguntando algo? Sí, Patricia Bueno, contanos un poco de tu discografía Digamos, cuántos temas has grabado, discos Y bueno, la proyección para este 2017 Porque te vas a Estados Unidos Nos contabas fuera de cámara Bueno, yo tengo dos discos grabados de solista Uno es Miradas Que fue presentado en el año 2012 Y el otro se llama Infinito Que todavía no hice una presentación oficial O sea, en cualquier momento Me van a dar esas ganas De empezar a armar algo Y poder Lo tengo ahí A medio Terminar todavía Viste Es muy complicado La selección de temas Y bueno Como todo Como todo artista También reniega con el repertorio Y yo creo que Que bueno De a poquito Se va a ir encontrando El destino también De Infinito Como pasó con Miradas Miradas Fue un disco Trabajado muy desde lo personal Y Infinito El disco Infinito también Nada más que ya Ya son más Más temas más reconocidos Más un estilo cover De lo que es de nuestra época Y obviamente siempre recordando Algún tema Algún tema Viejo Como quien dice Obviamente Reversionado en mi estilo En mi particularidad De poder Interpretar los temas Vamos No, no Ah, perdón Y lo que me preguntabas De Estados Unidos Sí Ya es el cuarto año Que soy convocada Para ir al Festival Argentino De Folclore Allá en Washington En la ciudad de Arlington Y bueno Este año Me voy con todas las ganas Creo que me voy con músicos El año que fui Me fui sola Me acompañó Un cantor de tango Que es de Buenos Aires Y allá nos encontramos Con muchos amigos de acá Gente conocida Después estuvo Lele Lobato Estuvieron los cuatro de Córdoba Es un festival Que allá es muy reconocido Gracias a Dios Podemos llevar nuestra música Por todo el mundo Bien Lo enfocaste también Que está Fabián Burka ¿No? El propietario Cristóbal Coffey Pero que no te pierdas esto Vení Porque guantes Lo enfocaste Vení, vení, vení Guantes lo enfocaste Medio cuerpo Pero están allí Mirá Está la señora De Marcelo y Moverdog Nuestro camarógrafo Y me mataron las bermudas De Julián Ratti Mirá Mirá las bermudas De Julián Ratti Me mató Él vino a cantar acá Con la hija Pero lo enfocaron Medio cuerpo Bueno, pero esta noche así Bueno, dale Regálanos otra canción Otra canción Bueno Señor Operador Ahí están los operadores ¿No? Largue, largue Largue lo que quiera A ver Leonilda La operadora principal Bueno, una que le gusta a mi papá Un tema que fue interpretado Muchos años por mi querida amiga Tamara Castro Que el 8 de diciembre Ya se cumplió un año más De su fallecimiento Creo que fue siempre una gran compañía Y para ella es este recuerdo Dale Acompañen con las palmas Es hora de terminar Que no se te escape nada Bebimos el mismo vaso Comimos lo prohibido Y aún me duelen los brazos De tenerte aquí prendido Dejamos por este mundo Caricias de terciopelo Con el amor más profundo Encadenados al cielo Bebimos el mismo vaso Comimos el mismo vaso Comimos el mismo vaso Comimos lo prohibido Y aún me duelen los brazos De tenerte aquí prendido Dejamos por este mundo Caricias de terciopelo Con el amor más profundo Encadenados al cielo Nos engañamos a todos Nadie sabe de lo nuestro Siempre encontramos el modo De guardar nuestro secreto Solo lo saben las calles Por los que juntos pasamos Enlazados por el taller Con una estrella en las manos Que sigamos como amigos No vas a tener fortuna Escucha bien lo que digo Le estás ladrando a la luna Bebimos el mismo vaso Comimos el lo prohibido Y aún me duelen los brazos De tenerte aquí prendido Es hora de terminar Me duele como una herida Que nunca se cerrará Porque me quitas la vida Bravo Muchas gracias Bravo Te preguntaba y rápidamente Saliste por la tangente Porque pusieron la música ¿Estás enamorada? Sí, vivo enamorada De la vida Ya sé lo que vas a contestar Sí, por supuesto No, no, no Pero en lo personal En lo personal también Pareja No, no, no Estoy sola Porque ahora nos ponemos un poco Cholula a lo real Nos ponemos ahora ¿Estás sola? A lo real Sí, sí, estoy sola Pero yo estoy enamorada Por ejemplo Tengo muchas cosas Por las cuales estar enamorada Tengo un hijo precioso De 7 años Que es el hombre Que va a dominar mi vida Toda la vida ¿Ese canta? ¿Le gusta la música? Yo lo miro a Fernando Porque Fernando a mí Me hace transpirar Sí, estoy enamorada Estoy enamorada Lo voy a decir en cámara Estoy enamorada ¿Estás de pareja? No, pero estoy enamorada No vivo en pareja No vivo en pareja Pero sí estoy enamorada Está enamorada Listo Ya está Muchachos Está ocupada Alexia ya miraba Con una carita Como diciendo Dale, preguntale Y bueno Ahí le pregunté ¿Qué querías decirle? ¿Por qué en cámara? A ver ¿Eh? Y bueno ¿Por qué lo tengo que poner En compromiso a este chico? Sos una famosa artista De la ciudad Te vas a Cosquí ¿Cómo no preguntarte Si estás enamorada? Teniendo una besesa Acá adelante Y donde todo el mundo Estará preguntando ¿Está sola esta chica? ¿Dónde la puedo encontrar? Entonces Así no te buscan más Que te busquen para cantar ¿Eh? Si ya estás enamorada ¿Alguien quiere hacer Una pregunta ahí? Sí No, Patricia Sabemos que tu papá Tuvo la posibilidad De cantar con grandes artistas Bueno En el caso tuyo ¿Quiénes fueron los grandes Con los cuales tuviste La posibilidad de cantar Digamos A la par Dentro de lo que es La música tradicional argentina Digamos Nosotros compartimos escenarios Con muchos artistas Como te decía Antes Que en todos los festivales Siempre Siempre El dúo Girasol Fue como Hago el renombre A este dúo Porque fue el que me trajo Muchas satisfacciones Con la música Y bueno Fuimos Como decir Una de las banditas Que le hacíamos Que éramos teloneros De los grandes Y bueno Obvio que siempre Compartíamos Alguna canción Con algunos Millones Millones De artistas Miles de artistas Que nos han invitado A formar parte De su espectáculo También Y no olvidarme De uno de nuestros Grandes referentes Que fue La que La que rompió El hielo Con el folclore Que fue Soledad Que después Bueno Mi padre Yo creo que lo habrá contado También Se los va a contar También En su programa Después de Grabarle Muchas canciones Y bueno Él Formó parte De su niñez También con la música A la misma edad Que con nosotros Con Soledad Entonces es como que Ella nos abrió Un poquito el camino A todos los artistas Para que el folclore Vuelva otra vez A resonar En los escenarios Bien Patricia En toda Tu carrera Si tendrías que Elegir Una canción Que decís Bueno No la dejo de cantar nunca O es la que más me llega La que más me emociona Y quizás la que Más me cuesta Terminar de cantar ¿Cuál es? Ay, qué difícil Me sorprendiste Una pregunta Que me sorprendió mucho Porque Hay muchas canciones Que cuando Uno Canta En un escenario Y ve La respuesta del público Después Ya cuando se tiene que Volver a subir A otro escenario Y volverla a cantar Ya uno la canta Con un poquito más De compromiso Porque yo creo Que el público exige La gente te exige mucho Y uno tiene que responder Y me pasa eso Con muchas canciones Una de las canciones Es Cada vez que te vas Yo en el 2010 Me presento En el Precoskin Con la subsede De Sunchales Voy al desempate Con una chica Que es de Formosa 40 años Del Precoskin El primer desempate De mujeres Lo generamos Con esta chica 5 y media De la mañana Cantando Una zamba De mi papá Que se llama La pena mi pena También es una zamba Que siempre le tuve Miedo Una zamba Que siempre le tuve Se le tiene miedo Más que miedo Respeto Pero sí Hay veces que sí Sí, sí, sí Obvio que se les tiene miedo Porque uno nunca sabe Con lo que te puede salir Y cuando te subís Al escenario Es como si te subieras La primera vez Están esos nervios Eso de tratar Sí, siempre Mi papá me dice Nena, dice Hace 30 años que cantás Bueno, 30 no Porque 30 tengo Así que Pero 20 Hace 20 años que cantás Y te subís con los mismos nervios Es otro público Me contesto yo Y nunca sabés Cómo va a reaccionar Lo mismo me pasa En los concursos Yo te digo Que en el Precojín Me temblaban las patitas Pero por una cuestión De que también Uno ve Que hay cada vez Mejores valores Y hay cada vez Más chicos comprometidos Con la música Se lo preguntaba El miércoles Te termino de contar Cuál fue la canción Que más me llega Que bueno Es esta zamba Que se llama La pena, mi pena Que la presenté Como tema inédito Que dice más o menos así De dónde viene la pena Cuando la pena Está dentro Fantasma del pensamiento Donde se construyen sueños Es un duelo con la sangre Mi pobre vida sufriendo Me duele la referencia Esa de la pena dentro Será porque tengo una Que no la guarda El silencio Tal vez Te lleve Pa' siempre Maldita pena Mi pena Tomás para vos Acapela Te la hizo ¿Qué te pasa? Esa es una Y después otra Que fue Con la que Concurse En la final Ese año En el Precosquín Que se llama Justo ahora Que me estaba Enamorando Que es una Canción también Que interpretaba Tamara Castro Fue siempre Mi guía Mi caballito De batalla Esa canción Junto con La zamba De Morelli Y bueno Es de Anabella Soch Y Juanjo Domínguez Y dice algo Más o menos así Justo Que te regalaba El alma Que tus ojos Eran calma Y tu nombre Mi emoción Hoy vas Despegando Despacito Como queriendo Dejarme Soñando Y sin voz Justo Que te regalaba El alma Que tus ojos Eran calma Y tu nombre Mi emoción Justo Justo ahora Justo que me Estaba Enamorando Vos te vas Te me vas Arrancándome El corazón Justo Que me Estaba Enamorando Dejé todo Por amarte Y ahora Me quedé Sin vos Te digo Que es la primera Vez que las canto Acapella ¿Te trae recuerdos? No, no Para nada ¿Recuerdos lindos De escenario? Sí, por supuesto Sí, sí No, no Porque por ahí Uno puede sentirse Identificado con una canción Por supuesto Con todas las canciones No, no Algunas canciones Las podés cantar Con más pasión Con menos pasión Mirá, de hecho Uno creo que Vive pasando por circunstancias En la vida Buenas, malas Y siempre busca la canción Que identifica Y bueno Sí, si alguien se siente Identificado Que se ponga el poncho Vamos a ir A la próxima pausa Y ya regresamos En la etapa final Con Patricia Los tiempos cambian Nuestros planes también En Sancor Salud Evolucionamos junto a vos Para cuidarte Para darte lo mejor Para estar siempre cerca Conocé nuestra nueva línea De planes Evolución Sancor Salud Creamos el centro de formación Con capacitaciones laborales Gratis Construimos el salón auditorio Con capacidad Para 150 personas Remodelamos integralmente La sede social Construimos el sector De atención al público Sala de espera Y sala de reuniones Y te asesoramos En jubilaciones Obra social ART Y trámites legales En forma gratuita Somos SEON Nos une el trabajo Agua Fresh Bidones de policarbonato De 12 y 20 litros Sifones de 1500 centímetros cúbicos Controles de calidad Avalados por la Universidad Tecnológica Nacional Libre de arsénicos Amebas Y otras bacterias Cuide su salud Y la de su familia Tome agua fresh Envíos a domicilio sin cargo Llamando a Juan 1557 1064 1963 Paso Sociedad Anónima 50 años Mutual Benur Una institución a tu servicio Emergencias Enfermería Odontología Laboratorio Cardiología Pediatría Ginecología Traumatología Dermatología Otorrinonaringología Clínica General Farmacia Te esperamos En el Centro de Salud Pristo Sindicato Personal Industria de la Carne Y sus derivados del Departamento Castellanos Secretaría Arenales 546 Teléfono 425 388 Ya conociste el café Chevalier Ahora conoce los ingredientes para Copetín Chevalier Maní, garra piñada, palitos, aceituna Todo para que seas el alma de la fiesta Ingredientes para Copetín Chevalier Ya conociste el café Ahora conoce los ingredientes para Copetín En Rafaela Llamá Al 1558 71 62 Comedor El Tato El Rey de la Mamona Los esperamos de lunes a lunes En el Tiger Así en Ruta 3470 Y en Chile 49 Para disfrutar de una buena comida Y un ambiente familiar Reservas al 427 550 420 280 O al 1559 69 63 Gasoducto Martínez Ebrega Para que se incluya la mayor cantidad de localidades Hemos presentado en la Cámara de Diputados Un proyecto solicitando que se realicen Las gestiones necesarias ante Nación Para que sean incluidas en el gasoducto industrial Esperanza Rafaela Sunchales En la mayor parte de localidades Del área de influencia Contó el diputado Omar Martínez Del Partido Socialista Frente Progresista Cívico y Social Al dar cuenta del proyecto de comunicación De su autoría Enviado esta semana A la legislatura Bien, continuamos Y ya en la parte final De Rafaela Noticias TV Y haber disfrutado Todo este tiempo Con Patricia Ratti Bueno, fuera de cámara No hemos reído No se puede decir lo que pasaba en los cortes Pero bueno, no importa Patricia, quedate tranquila Que todo lo que dijiste No va a salir De acá, de Rafaela No sale Quedate tranquila Gracias a los muchachos de la GUR Que pasan continuamente Nos saludan Un saludo para ellos Bueno, que continuamente Están recorriendo la ciudad Y hace un buen trabajo Pero, Pato Te quiero aprovechar Basta de preguntas Ya hemos hablado demasiado Chau Ya hemos hablado demasiado Así que Y bueno, si estamos acá En la calle La gente saluda Saludamos Ese es el fin Y queremos seguir Escuchándote cantar Bueno, yo antes que nada Quiero agradecerte nuevamente A vos, a Marcelito A su señor esposa A mi amigo A Fernando Si no me voy a confundir No te preocupes A Julito Y bueno, a todo A todo tu staff Al propietario A Fabián Muchas gracias Por prestarnos este lugar Para poder hacer Esta nota Que la verdad Me encantó Me sentí muy tranquila Me lo dijiste Me lo anticipaste Y bueno Agradecerte Marcelo Por llevar nuestra música Y por seguir difundiendo Todas las cosas Que uno puede Llegar a hacer Y no sabe Cómo sacarlas A relucir también Agradecerle Quiero mandarle Un beso muy grande A una compañera Amiga Colega Que hoy está acá en Rafaela Que no pudo llegar Que es Noelia Confallonieri Noelia es bailarina Es una excelente Excelente bailarina Y también ha ganado Uno de los Pre-Coskin En una de las subsedes De Buenos Aires Ella tiene su ballet Y bueno Vamos a participar El mismo día Y me hubiera gustado Es Rafaelina Es Rafaelina Y bueno Me hubiera gustado Que hoy Deje su saludo Pero bueno No pudo llegar Lamentablemente Así que le mando Un beso grande a Noe Le deseo Todo el éxito del mundo Y bueno A todos los chicos Que tenemos que ir Desde acá Para el Pre También Mucho éxito Y tranquilos Que no pasa nada Dale Te escuchamos Una canción que interpretaba Jorge Mono Leguizamón Una de las ex voces De los Carabajal Asalto final Hoy me propuse Ganar tu corazón Sé Que no es fácil Tomar esa región Voy Preparando las armas Para darle batallas Y resiste tu amor Voy Descifrando el enigma En tu mirar Para saber Qué camino Hay que tomar Hasta llegar A tus ganas Y romper las cadenas Que te hacen dudar Hay amor Que me desata Esta pasión Como una sombra Tu obsesión Me va nublando En la razón Hay amor Con esta loca Tentación Voy a jugarme Por entera Hasta que me des tu amor Ahora sí Las palpitas A ver Eso Voy A sitiar tu guarida Sin piedad Voy Voy A quedarme Al acecho Hasta lograr Que la pasión Te traicione Y le baje La guardia A mi asalto Final Hay amor Que me desata Esta pasión Como una sombra Tu obsesión Me va nublando En la razón Hay amor Con esta loca Tentación Voy a jugarme Por entera Hasta que me des tu amor Hay amor Hay amor Que me desata Esta pasión Como una sombra Tu obsesión Me va nublando En la razón Hay amor Con esta loca Tentación Voy a jugarme Por entera Hasta que Me des tu amor Muchas gracias Patricia Ratti Para volverse loco Pero chicos Nos quedan pocos minutos Se finaliza el programa Cuando vos querés escuchar Una más ¿Cómo canta la gente? Una más Y no jodemos más Una más Y no jodemos más Pato Agradeciéndote ya de antemano Muchas gracias Que la pases lindo Muchas gracias Y bueno Un muy feliz año Para todos Igualmente para vos Y felicidades Muchas gracias Nos vamos Muchas bendiciones Con Patricia Ratti Hasta el próximo miércoles Gracias Pato Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Igual que yo Lleño estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En ese infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé Saca de la pancarta Por favor Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y que allá en el otro mundo En ese infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que allá en el otro mundo En ese infierno En ese infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí ¿Sabes qué? Lo puedo invitar a mi papá Que terminemos todos Sí, señor Que venga Julián Julián Por otra parte Va a estar el otro Acá sí también cantás con nosotros Que va a estar el otro miércoles Dame, 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 dame el micrófono Esto es servicio para raro Dile al que pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y que allá en el otro mundo En ese infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que allá en el otro mundo En ese infierno Me encuentre historia Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Salió con mi ley esa, ¿eh? Muchas gracias Gracias Y muy feliz 17 para todos Gracias Gracias Como así No me podés dejar Porque soy tan solo un vicio Tu vicio Y cuánto es